Miren mi hijo, ve que tu mamá fue la que dijo No le vayas a llevar las cocas porque Porque Después no me las va a pagar ya Y luego ya te dije, dile que tu mamá no quiso No, ve nomás, ve como se puso Mi hijo viene enoja, me aventó el café Mi hijo nunca se le hice Mijo, estoy orlando Esto es para que chingados, dice eso, que no va a aguantar Vale, 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 ale te que me dio ¡Suscríbete al canal!